Análisis, un debate presidencial sin sorpresas, el último debate presidencial. Los ocho ejes temáticos planteados fueron abordados en los mismos términos que en los foros anteriores. Ambos candidatos corrieron sus ejes para apuntarlos hacia el centro. Pero la estrategia podría no rendir réditos. En el recuerdo quedará un Boric intentando mostrarse moderado como el más conceptacionista y un José Antonio Kass siendo también moderado llegando casi a la pasividad. El fallido intento por combatir el narcotráfico del encargado de seguridad de Boric mientras se desempeñaba como jefe de la División de Seguridad Pública durante el gobierno de Michel Bachelet II. Eduardo Vergara gestionó el Plan Nacional contra el Narcotráfico, una promesa que tenía el objetivo de reducir la producción, distribución y disponibilidad de drogas ilícitas y la desviación de sustancias químicas usadas en la fabricación de drogas y que tan solo durante su primer año de ejecución contaría con un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Un programa que al ser evaluado fue calificado con mal desempeño por la DIPRES y cuestionado por Contraloría. Fernando Atria y Amaya Alves del Frente Amplio se perfilan para liderar la mesa de la convención. La fórmula Loncón-Baza se repetiría para la nueva mesa que se elegirá el 4 de enero, pero con cambios. El Frente Amplio tendría la presidencia y, los pueblos originarios, la vicepresidencia. Isabel Godoy y Adolfo Millabor suenan para este cupo. La próxima mesa debiese ser más discreta, entendiéndose que lo relevante es el texto constitucional, señala el analista Mauricio Morales. Constitucionalista Catalina Salem, un parlamento unicameral y un sistema parlamentario, es lo más peligroso porque se borran los contrapesos. La abogada de la Universidad Católica y actual investigadora del Centro de Justicia Constitucional UDD, que ha expuesto en dos comisiones de la convención, aborda cómo la elección del nuevo Congreso influyó en el proceso constituyente. Ahora que no se podrá llevar a cabo el plebiscito dirimente, se va a reforzar la regla de los dos tercios. AFP e ISAPRES, las huellas del Partido Comunista que se quedaron en el programa de Boric. El documento presentado por Gabriel Boric dice explícitamente que implica la desaparición de las ISAPRES, tal y como las conocemos. Mientras el senador RD, Juan Ignacio Latorre, admitió que con las reformas los fondos de las AFP no serán heredables. En los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada, como la entendemos hoy en el sistema de AFP. Marcela Cubillos, tras ser enviada al Comité de Ética, hoy es contra un convencional, pero mañana puede ser contra un ciudadano. No me defenderé porque no le asigno atribuciones para controlar lo que uno exprese. Por suerte, aún tenemos una constitución que respeta la libertad de expresión, señala la convencional. Teletón, Bomberos y la ONEMI, las instituciones mejor evaluadas por el barómetro de acceso a la información de la ANP. El estudio realizado por la Asociación Nacional de Prensa recoge las opiniones de 433 profesionales de la prensa con respecto al acceso a la información pública en 64 instituciones del país. Se trata de la séptima versión del estudio, realizado por la Asociación Nacional de la Prensa y encargado al Consejo para la Transparencia, cuyos resultados serán dados a conocer hoy. La encuesta de este año considera la opinión de 433 profesionales del periodismo, quienes fueron consultados sobre el desempeño de 64 instituciones públicas y privadas a través de una plataforma de encuestas online. Juan Pablo Suet y el programa de Boric para las pymes. Existe mucha incertidumbre. El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores afirma que las propuestas del candidato de apruebo dignidad para micro, pequeñas y medianas empresas están lejos de cumplir su intención de gobernar con las pymes. Y en varias materias, vemos que va con una dirección contraria, advierte. La agenda propagandística de la ANEF por Boric, que va contra las disposiciones de Contraloría. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales convocó a todas sus asociaciones afiliadas a participar activamente en la campaña por el candidato de apruebo dignidad. Algunas de las actividades programadas podrían contravenir la ley, que considera ilegal usar los recursos públicos y los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales para fines políticos. Comentario entre épica y antiépica. Un fin de semana que consagró el tetracampeonato para la Universidad Católica, salvo a la U del descenso, y terminó de sepultar el desempeño de Colo-Colo, que durante gran parte del torneo tuvo el primer lugar en sus manos. Hamilton-Verstappen y una carrera polémica. Ambos pilotos llegaron a la final empatados a 369.5 puntos tras 21 carreras. Y esta se decidió literalmente en la última vuelta. Se podría decir que el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, obtuvo el título por una decisión polémica y rara de la Federación Internacional del Automóvil, FIA, que es el ente que controla todas las carreras internacionales del automovilismo. Algo así como la FIFA para el fútbol, y que a su vez actúa como el VAR en los circuitos, determinando lo que es lícito o ilícito.